Amigos, amigas, otra mesa de investigación contra líneas sin censura para cerrar la semana y esta sí que va a dejar la víbora chillando. Seguramente usted recuerda que hace unos meses pusieron el grito en el cielo tanto en México, la oposición, como en Estados Unidos, las agencias de inteligencia estadounidenses, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había confirmado la salida de agentes con presencia hasta ilegal en nuestro país. Seguramente recuerda cómo pusieron el grito en el cielo porque Andrés Manuel López Obrador dijo que ni el FBI, ni la CIA, ni la DEA iban a seguir entrando como Juan por su casa, que no iban a hacer lo que les diera la gana. Bueno, pues el tiempo le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador porque se ha revelado que la DEA y el FBI, al estilo García Luna, facilitaron información privilegiada a cárteles de la droga mexicanos. Sí, como García Luna, pero del lado estadounidense. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a nuestro querido y admirado Sócimo Camacho, corresponsal de la revista Contralina. Buenas noches, Sócimo. Buenas noches, Vicente. Qué gusto estar contigo y con la audiencia. Muchas gracias. ¿Lo he planteado bien? Sí, pues sí. Vicente, pues es impresionante. Vicente, la verdad es que no me sorprende, porque había muchos indicios de colusión de agentes de la DEA con el propio narcotráfico, pero ahora el asunto ha explotado en Estados Unidos y como bien ha señalado, pues dio la razón al propio presidente de la República cuando a inicios de su propio gobierno pidió modificar la ley de seguridad nacional para que salieran de este país los agentes de un gran número de instancias, de corporaciones estadounidenses y de otros países en México. Y que bien has dicho, aquí hacían ya prácticamente lo que querían sin reportar a las autoridades mexicanas e incluso, contrario a lo que mandó hasta la Constitución, lo hacían hasta de manera armada. Déjame leer lo que encuentro de diversos medios de comunicación. Esto, por ejemplo, lo leo de RT en español. Revelan que la DEA y el FBI permitieron que agentes facilitaran información a cárteles mexicanos. En los hechos estuvieron involucrados el funcionario activo de la agencia antidrogas, Juan Constanzo, y un jubilado llamado Manuel Recio. Ambos fueron arrestados en mayo del año pasado, en 2022. La Administración de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional permitieron por al menos tres años que agentes estadounidenses facilitaran información VIP sensible a cárteles mexicanos para supuestamente seguir el rastro criminal. Revela una investigación y yo nada más digo, ¿no es esto lo que les falló con Rápido y Furioso? No aprendieron, parece ser, o de plano no quisieron aprender, las autoridades estadounidenses, mi querido socio. Lo que revela es que no son errores, Vicente, es una manera de operar de la propia DEA con muchísimas falencias, una situación muy irresponsable porque finalmente a quién afentan más a los mexicanos. Es impresionante, Vicente, porque habría que recordar cuando, la primera vez que se refirió al Presidente de la República a la salida de los agentes, no sé si te acuerdas, el número de periodistas encumbrados que vinieron a decir que cómo era posible que tantos años de trabajar con la DEA, los mexicanos ahora íbamos a quedar vulnerables, sin nadie que nos defendiera. Recuerdo, Vicente, que hasta se burlaban del Presidente. Ahora resulta que tú dices que la DEA no sirve para nada, que es corrupta. No, pues claro, claro que hay muchos indicios, ya había muchos indicios. Y Vicente, a mí me parece que tendríamos que incluso recordar la propia exposición de motivos de la ley que se modificó. Decía, ¿por qué hay agentes de la DEA que incluso están cometiendo actividades ilícitas en México? Pues ahí está una de ellas, ahora que explotó allá en Estados Unidos. Recuerdo a personajes, pues que han...